Siempre ha sido una fiel defensora de los grandes ideales de este pueblo. Y siempre ha sido una fiel defensora del ambiente propio del pueblo de Puerto Rico. La cuestión de la incineración es algo sumamente controversial alrededor del mundo. Y los efectos de la incineración son a largo plazo. Algunas sustancias producto de la incineración pueden estar en el ambiente decenas y cientos de años. Esto es un aspecto. Estas consideraciones sobre la incineración no son solamente con relación al momento actual de la vida de Puerto Rico, sino que tienen que ver con la salud de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Esto es algo muy serio, sumamente grave. Es una gran responsabilidad del Colegio de Médicos y Luganos alertar al pueblo de Puerto Rico y decir lo que puede pasar. Uno de los grandes problemas de Puerto Rico es que se solucionan los problemas una vez que ocurren. Y se dice, esto no debió de haber ocurrido. Entonces se toman acciones. Nosotros estamos aquí para que nunca haya que tomar acciones sobre algo que se pudo prevenir. Por eso estamos orientando al Estado y a la ciudadanía sobre los posibles efectos nocivos de la incineración en la salud. La incineración es un proceso que salta en el caso de Puerto Rico una etapa que se debe de observar antes de considerar cualquier otra. La incineración ignora los procesos de reciclaje, de reuso, que tienen que ser considerados antes de considerar en ningún momento la incineración. Así que yo voy a dejar con ustedes al presidente del Comité de Salud Ambiental del Colegio de Médicos y Luganos de Puerto Rico, que es el doctor Ángel González, a mi izquierda, quien es un estudioso de la materia y quien tiene toda la capacidad para poderles explicar a ustedes en términos concretos y exactos de lo que estamos aquí hablando. El doctor González. En el día de hoy hemos convocado los medios del país para alertar a la ciudadanía que tenemos una gran dificultad en aceptar los métodos de la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA, debido a que cuestionamos la objetividad de esa organización para evaluar el permiso que le ha solicitado la incineradora de Arecibo y objetamos que esa agencia y el principal funcionario a cargo de ese permiso haya emitido una intención de darle el permiso a la incineradora para operar. Particularmente el pasado 12 de mayo la EPA hizo una declaración diciendo que tiene la intención de emitir el permiso de aire para la incineradora de Arecibo.